Para evitar que un vehículo que esté fuera de la circulación por carecer de seguro o no tener la ITV en regla pueda ser dado de baja de oficio por parte de la DGT, debemos solicitar una baja temporal. Un procedimiento que es muy sencillo, rápido y económico. Y es que cuando un automóvil está registrado en baja temporal, este no está obligado a pagar el impuesto de circulación ni tampoco a pasar la ITV. El trámite lo podemos llevar a cabo de forma sencilla a través de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico, aunque eso sí, para poder dar de baja el vehículo, este no podrá contar con ningún precinto administrativo, como por ejemplo, un embargo de la agencia tributaria. De lo que sí hay que ser consciente es de que a partir de ahora, debido a la nueva normativa, las bajas temporales vencerán un año después de haber sido solicitadas. De esta forma, y una vez transcurridos los primeros 12 meses de baja, deberemos solicitar una prórroga de la misma, para que tráfico no dé alta automáticamente al vehículo. En todo caso, las bajas de oficio no impiden que si el vehículo cumple a posteriori con las condiciones para poder volver a obtener la autorización administrativa para circular, este pueda ser rehabilitado.